Han sido muchos meses de espera desde que conocimos la producción de una nueva película de Mortal Kombat. Su estreno se ha hecho notar, tanto positiva como negativamente. Y aquí en Vandal vamos a hacer un pequeño análisis, contando los menos spoilers posibles, pero sí hablando del argumento, de los personajes utilizados y cómo están creados. La saga de videojuegos de Mortal Kombat es algo épico, violento y además con una trascendencia muy notable. A día de hoy sigue siendo uno de los claros favoritos del género de lucha. Y ahora veremos si esta nueva cinta les hace justicia. Hablaremos de si merece la pena Mortal Kombat. Pero como siempre, empecemos por el principio. A lo largo de la historia, en distintas culturas por todo el mundo, hay constancia de un gran torneo. La realidad está bastante clara. Es muy difícil adaptar un videojuego a la gran pantalla. Algunos lo logran, pero hasta en series y en mangas puede ser un infierno. La saga creada por Ed Bon y John Tobias en 1992 ha sido todo un referente. Tanto es así que este videojuego fue adaptado ni más ni menos en 1995 a la gran pantalla, con el título de Mortal Kombat, un guión que se salía fuera del material original, pero con la esencia del gran torneo, de la defensa del reino de la tierra contra el mundo exterior. Una película de Paul Anderson que con los años pasó a ser de culto, y que dos años más tarde la siguió una secuela que para muchos es una de las peores películas jamás hechas a finales de los 90. Mortal Kombat Aniquilación seguía los acontecimientos de la primera, pero con una historia que no cuajaba, personajes sin cariño y que todo se acabó ahí. Sin embargo, en los videojuegos hemos visto una evolución palpable año tras año, con nuevas historias, argumentos mejor explicados y peleas con nuestros personajes favoritos que rozan la máxima epicidad y paralelamente su violencia explícita en los combates. Y esta nueva película prometía estar adaptada a los tiempos modernos, dando todas las esperanzas a millones de fanáticos de todo el mundo. Y la misión no estaba nada fácil, un videojuego que ha creado un gran impacto en la industria y ha continuado siendo relevante durante sus casi 30 años de ejecución. Parecía que se había aprendido mucho respecto a la cinta de 1995, pero parece ser que estábamos un poco equivocados. Y sin malas interpretaciones, hay cosas buenas y cosas malas. Prácticamente la primera película del director Simon McCoy. Desde el principio hubo aplausos cuando se conoció que James Wan iba a ser el productor. Tiene un largo recorrido como director en Aquaman, en Fast and Furious y por supuesto en películas de terror. Y esto podía venir muy bien, pero había que tener cuidado a la hora de adaptar una historia con tantos personajes y tantas tramas. ¿Y cuál fue la decisión para esta Mortal Kombat? Basar todo el arco general en la eterna lucha entre Sub-Zero y Scorpion. Toda la historia de venganza de Han Sohazashi contra Bi-Han, los clanes del Lin Kuei y los Shira y Ryu. Y es cierto que viendo el principio de la película promete ya minutos con acción y peleas. Por supuesto con la interpretación de uno de los grandes, Hiroyuki Sanada. Pero hablando para los fanáticos de Mortal Kombat, si estáis buscando que sea exactamente igual que la historia original, no va a ser así. Hay muchos cambios respecto al origen de Scorpion, donde en ese arco que habíamos dicho nos introducirán a un personaje totalmente creado por los guionistas, Cole Young, luchador profesional de MMA, y donde bueno, se superposiciona como el héroe de la película y el que ayudará a nuestros héroes conocidos. Diferentes elegidos defenderán la tierra en el décimo torneo contra el mundo exterior, unidos por esa marca del dragón que también ha sido un poco inventada. Habrá algunos guiños y referencias al videojuego que para los que lo conocemos bien, pues... la verdad es que se agradece. Una historia que para muchos no está bien enfocada, en la cual si se hubieran esmerado un poco más podría haber sido más digna, al igual que en algunos personajes, vamos a hablar de ellos. Muchos meses de especulación sobre su creación, cómo podrían aportar a la trama con la historia particular de cada uno, con sus estilos de lucha y referencias al videojuego. Pues bien, no esperéis que profundicen demasiado en ninguno de ellos. Sí, sí, ni en los campeones principales como Sonya Blade. En las peleas es verdad que hay que darles un buen positivo, porque se las han trabajado bastante, sobre todo en las de Sub-Zero, que ya os dejo comentado que va a ser el antagonista principal. La calificación R que ha querido mantener el director es explícita, y lo vamos a ver en gran parte de los combates que hay durante toda la trama. Y los orquestadores serán básicamente personajes de la talla de Scorpion Sub-Zero anteriormente nombrados, Liu Kang, Lord Raiden, Kung Lao, Sonya Blade, Jax, Kano, Milena, Shang Tsung, Kabal, Goro, bueno, de ese hablaremos ahora. Y también de este Reptile, un CGI currado pero que no tiene nada que ver con el personaje original, ni siquiera le vemos en su versión de Ninja, con un punto muy negativo para la película. El personaje de Kano será simplemente el desahogo cómico durante toda la trama. Veremos al mercenario del dragón negro que primero está con los malos, con los buenos, con los malos, y su esencia no es la que sale. De Jax vamos a ver bien poco de la psicología del personaje, por cierto, su origen no tiene nada que ver con lo que sale en la película, esos brazos mecánicos no los obtiene de esa forma. Lord Raiden ha recibido críticas demasiado mixtas, donde es cierto que ya no es Christopher Lambert, pero no deja esa sensación de que es un poderoso dios del trueno, una caracterización extraña. También la de Shang Tsung, el rol de Qin Han, que no tiene nada que ver con el anterior hecho en 1995, y la verdad que les parecía difícil hacer una buena adaptación tanto en vestuario como psicología. Pero vamos con los monjes del Templo de la Luz, el primero Liu Kang, el auténtico campeón, protagonista y defensor del Reino de la Tierra, de los más queridos desde el principio de los tiempos, y el cual ha sido uno de los mejores adaptados, tanto en caracterización, comportamiento, lucha, etcétera. Eso sí, no va a ser el protagonista y tampoco tendrá un peso definitivo en la película, lo cual pues a mucha gente le ha echado para atrás. ¡Ay, de todo! Kung Lao, descendiente de uno de los grandes Shaolin, pues también tiene su toque positivo, esos movimientos son exactamente iguales y con fatalities que nos recordarán a muchos momentos del videojuego. Goro, ese gran olvidado, no le vamos a ver mucho más, sirve como monstruo sin cabeza, y hablamos de un gran campeón del Reino Exterior, donde al menos en la versión de 1995 se le dejaba ver como un gran peligro. Y aquí empalmo con la no aparición de Johnny Cage, otro de los grandes elegidos del Reino de la Tierra sin presencia en la trama. Y Warner Bros., a ver, apostó por los personajes más queridos, dándole muchísima mayor importancia a todo lo que acontece con Sub-Zero y Scorpion. Eso sí, de Bi Han no sabemos mucho más de su historia pasada, y de Hanzo Kasashi, pues es verdad que se profundiza, pero no mucho. Eso sí, el combate era de lo más esperado, había que hacerlo lo más realista posible a los videojuegos. Y la verdad que han cumplido con creces, olvidándonos de aquella pelea de Mortal Kombat Aniquilation. Milena, pues tiene su participación, con gestos y ganas de pelea. Kabal es un personaje que está bastante bien hecho, donde se hacen referencias con el dragón negro y su historia con Kano. Habrá referencias a Sao Kahn en diferentes escenarios, y se verá, no os preocupéis, la violencia de los Brutalities y Fatalities. Del mundo exterior, a diferencia de la otra entrega, no vais a ver casi nada, pero las referencias son importantes. Y esto no quería decirlo, pero bueno, si estáis esperando un torneo de Mortal Kombat, pues no va a haber tal torneo. Sé que es difícil y raro, pero es así. El tema de los arcanos, de cómo los personajes obtienen esos poderes, bueno, prefiero que veáis la película, y me digáis vosotros mismos lo que opináis. Está pensada para que haya una continuación, pero se hará si la taquilla va bien. En la banda sonora tendremos algunos toques de la primera película, que nos hace recordar como un momento nostálgico. Dos horas de duración que no se hace estrictamente pesada, con la acción, las peleas, todo eso, la verdad que acompaña muy bien, pero los minutos de aparición de Cole Young, pues la verdad que no han calado mucho. En definitiva, una adaptación de más de 50 millones de dólares de presupuesto, que seguramente pase sin pena ni gloria. Mucha acción y violencia estilo Mortal Kombat, pero sin ningún cerebro narrativo, con la frase usada por muchos críticos, diciendo que se ha quedado a medio camino de algo realmente bueno. Y para muchos fanáticos puede ser una decepción. Pero para bien o para mal, ya tenemos nueva adaptación de Mortal Kombat.